¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les recomiendo tratar de ser los primeros en llegar y tratar precisamente de ya sea agarrar un arma de las que están ahí tiradas, son muy pocas las armas que están aquí, muy pocos los recursos y solo hay un cofre. Así que si puedes agarrar el cofre primero o las armas estaría de lujo. Ya que ten por seguro que va a caer más gente como a mí precisamente en la partida que estás viendo ahora mismo, llegaron conmigo otros tres individuos y para poder ser el que sobrevive y complete este desafío vas a tener que ser el más rápido. Una vez que logres despejar el área de enemigos y estés seguro de que no hay nadie más a tu alrededor para que puedas hacer este desafío con tranquilidad, vas a reunir 100 de madera ya que es lo que ocupas y se lo vas a entregar a esta pequeña tribu por así llamarla en pleno auge. No sé si llamarlos corales o caracoles o masas amorfas, pero bueno estas tiernas criaturitas se los vas a dar para que logren evolucionar su civilización y vas a poder ver que no solo te va a dar los 25 mil de experiencia a los coles vienen bastante bien para poder subir de nivel en esta temporada, sino que van a aparecer este... nuevas estructuras en miniatura y hasta barcos en miniatura gente. Pero bueno, eso es básicamente todo lo que tienes que hacer en esta temporada, de momento este es el primer desafío oculto que tenemos para que logres obtener 25 mil puntos de experiencia. Así que cuéntame aquí abajo qué nivel eres actualmente en Fortnite y pues hasta qué nivel esperas llegar, ¿no? Yo espero que muchos van a decir que esperan alcanzar el nivel 300, ¿quién sabe en esta temporada cómo se vaya a manejar eso? Si vaya a haber recompensas por exceder el nivel 100 o hasta nivel 100, es cuestión de esperar, pero lo más probable es que sí, ya que actualmente se puede subir de manera muy fácil los niveles básicamente, puedes llegar a subir de uno o hasta tres niveles por partida. Y pues bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, si fue así, por favor regálenme su like, también no se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Síganme en todas mis redes sociales las cuales han estado apareciendo a lo largo de este video. Y ahora sí, sin más, yo me despido, soy el Jefe Mayor y nos veremos en el siguiente video. Chao. Chao. Chao.